La historia de la Fiscalía de la Fiscalía 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 Le dije, mira, no, te presentaba a ti, él es adoptado, pero es mi hijo, pero... ...es adoptado. Y eso a él le daba rabia, por eso no le tenía rencor con ella. ¡Vamos! 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 Llegó con cualquier tenía, con ropa, de marca, así, todo eso. Llegó, estuvo dos días en la casa, nos volvió a morir. No. Se desapareció. Se desapareció. ¡Gracias!